riesgo a los niños y a todo el personal que se encuentra ahí adentro. Entonces, la Dirección de Prevención ha estado involucrándose con escuelas, tanto estatales como particulares, desarrollando estos temas. La idea del desarrollo de estos protocolos involucra también a los padres de familia y al personal administrativo y docente. El personal administrativo y docente que pertenece al IVE no siempre quiere o puede participar, porque ellos también tienen lineamientos. Y ahí no hemos encontrado esa buena recepción para que se dé en conjunto una capacitación, porque la capacitación la necesitamos todos. Nos han permitido trabajar con los niños. En escuelas particulares es diferente. Allá no tienen los mismos lineamientos y al contrario están muy receptivos en las instituciones particulares de trabajar en la capacitación o los programas de prevención con todos, con administrativos, con personal docente, con padres de familia y por supuesto con los niños. ¿Y qué tanto se involucran los padres de familia? Porque hemos escuchado que no reciben capacitación, es decir, le responsabilizan a las escuelas y no sumen su responsabilidad.